En el marco del 25 aniversario del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, las Subdirecciones Académica, de Planeación y Vinculación y la de Servicios Administrativos de dicha escuela presentaron de manera conjunta el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2015 ante la presencia de autoridades civiles, educativas, comunidad tecnológica y sociedad en general. Más tarde, con la participación de estudiantes de la escuela, se llevó a cabo un desfile de aniversario que concluyó en la Plaza Cívica Lic. Benito Juárez García, donde se realizó una carrera atlética y una verbena popular. Para más información de esta y otras noticias, visita misitácuaro.com ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado en el 25 aniversario del Instituto Tecnológico de Cicácuaro. Muchas gracias también al municipio que en todo momento estuvo acompañándonos y así mismo a Tránsito Municipal. Gracias por su apoyo. ¡Felicidades Petirojos! Gracias por ver el video.